Camila si es mas reservada Camila molesta si poniendo cosas Aló, aló, si mami, si mami Bien, y tu? A donde esta? Ah, tiene el dato, por que? No, mi amor, tengo un problema serio con eso de Jenny Manuela, chica, el hijo estuvo hablando con esa gente que supuestamente van a manejar esto aca Y estan diciendo de lo de Jenny, el Dr. Esmeralda me acabo de llamar A la chica me acabo de llamar para decirme eso Fíjate que llegó José Manuel Y entró a ese Facebook de Jenny y agarro a mostrar todo Yo estoy con ella, pues diga Es que yo hace rato le estoy diciendo a ella Por que no conozco cosas con las privadas Bueno, bueno, si Que su papá no quiere montar A un puesto y que hay gente envidiosa Y ya le mostraron a Emil con los videos y todo suyo Desde el Instagram A su papá, el Instagram y todo Y ya no quieren dar el Instagram y el Facebook Que le estan mostrando Entonces como la gente es envidiosa Para que su papá no lo vean en este puesto Pero es que le estan diciendo desde hace rato Es que le pongo en altavoz Bueno, entonces Si, si, papá Aló Hace rato le estoy diciendo que deje de que vos lo tenés a eso privado A Emil son me dijeron que nada mas Tenga eso privado José Manuel le mostró todo lo que ella tiene ahí Y aquí está con la investigación Por eso es que el problema cuando yo voy entrando allá Cuando ella vive Cuantos problemas nos ha tenido por ese mismo problema Si, yo ahorita, ahorita le deje Y yo también que hablo Que cancele eso o que lo ponga privado Cancele eso, cancele lo que le interesa A la gente que le interesa Lo que ella ha dedicado es este Que le cancele Bueno, si, papá Ya rato de un doviembre Quieren, quieren andar este y lo traen Quieren que una cosa, quieren que lo otro Y entonces Pero es que la gente No, llene Espera Ven 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 Alló Alló Esto te voy a decir Ya no podemos hablar Ah, bueno, fácil Bueno Bueno, amor Bueno, pues Mi amor Acabó Acabó Bueno, mi amor Yo tengo el que aparece Sí No, mamá Yo, 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 yo Yo voy a regresar a ella A ver si Yo no le voy a ayudar para nada Bueno, bueno, bueno Ya hablamos Estoy aquí con la segunda Aló ¿Estás con un amigo o con una amiga? Ah, estoy aquí con Miran Con la ponte Mira de aquí Ah, yo pensaba que era con una amiga ¿Aquí lo pásenle? ¿Aló? ¿Señora? ¿Aló? ¿Qué mamá? ¿Cómo le va? ¿Bien bien? Sí, señora. Ah, ya. No, tranquilo, pásenme a Omar. Bueno, bueno, tranquilo. ¿Aló? ¿Aló? Es que ella dice, ella me dice, ella ya cerró el Instagram. Y apenas cerró, cuando cerró el Instagram, ahí mismo le escribió como alguien que, ajá, que la quería seguir. Entonces, alguien como de esa, ella ya cerró el Instagram. Se pueden meter al Instagram y ya no hay nada. ¿Cuál Instagram? Te estoy hablando de Facebook. El Facebook tiene... Pero en el Facebook, en el Facebook ella me dice que aparece la foto, pero que no se pueden meter. Sí, aló, aló, doctor Cudillo. Ella me dice... ¿Aló? ¿Qué más? ¿Cómo es, Lórez? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno, pues, bueno. Bueno, pues, Lórez, chau. ¿Aló? 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 ¿Qué más? Entonces, ella dice que, ella dice que, que ahí se dio una foto, entonces, eso no va a... Son validas fotos, nosotros ahí está ese carro, está un poco cosas de fotos que tiene ahí, ¿no? Pero yo no sé a qué aponte, cómo se puede meter, si ella dice que aponte, que ella dice que, o sea, aponte no está dentro de los amigos. O sea, ahorita yo le digo, porque ella me dijo que se podía hacer algo. Lo tiene abierto, cuando lo tiene abierto, entra cualquiera, entra. Si no te entra, si no te entra privado, es diferente. Omar, yo lo que quiero es, ahora se puede hablar esto, Omar, y yo no quiero estar con peleas. Jenny entiende, yo ya hablé con ella. Yo lo que no quiero es ahora una pelea entre usted y ella y todo eso. Ahora se habla esto acá. Ella, yo ya le dije, yo ya le dije, y ella se realiza, ahora hablamos eso. Entonces, ¿yo qué hago, Omar? Ahora hablamos eso, es que vos me decís a mí, como que si yo lo estuviera haciendo. Yo ya hablé con ella y le expliqué, y ella me explicó, y ella me dijo que lo había cerrado, Elis. Ahora hablamos eso acá. Se cerró lista. Y como me llamase desesperado a mí, ahora a hablarle a ella. Yo no, se cerró lista, pero el Facebook no. Pues yo ya no, y ya no, toda la estáis diciendo a ella, ¿cuántas veces yo le tengo diciendo eso? Pues entonces yo ahorita le digo, porque ella me había dicho que ya lo había cerrado. Ahorita yo vuelvo y le digo. Porque ella me dijo que ya lo, que el Instagram lo cerró y el Facebook, yo ahorita le digo. Sino que estoy con Mercedes, y yo con Mercedes no voy a poner a decirle cosas a ellas acá. Ah, estoy acá en el acto. Bueno, bueno. Aló. Sí, aló, le escucho, aló. Porque es que, y ella, es lógico, porque ella hasta me dice unas cosas, o sea, yo no, o sea, yo estoy de acuerdo con usted. Y ella me dice, sino que yo no entiendo unas cosas, no entiendo. Unas cosas las podemos hablar por acá y otras cosas no. Ah, porque hoy ya está, hoy ya es público, hoy ya es público. Usted ya sabe que tenemos unas cosas sobre eso, por eso le digo. Es que eso, por eso, entonces eso ya está ahí. Bueno. Ahora, pues, ahora hablamos, yo ya le expliqué y todo a ella. Lo que yo no quiero, Omar, es porque vos de nada te es un purás. O sea, hablemos las cosas sin necesidad de pelear. ¿Aló? Sí, aló, aló. Ahora, entonces, ella, ella, o sea, ella también, o sea, ahora hablamos acá, es que no te puedo hablar por aquí. Bueno, ahora hablamos acá. Chao. Gracias por ver el video.